El desmantelamiento de este poblado, que era el mayor de Madrid, el Salobral, es ya una realidad con el realojo de estas 236 familias. 236 familias que vivían, o mejor dicho, malvivían aquí en el Salobral, están ya realojadas en otras zonas de nuestra comunidad en viviendas dignas. Y eso, para mí, es un motivo no solo de satisfacción, sino realmente de verdadera emoción. En menos de 21 meses podemos decir que hemos cumplido el compromiso al que nos obligamos el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Quisiera recordar que en los últimos 10 años, a través del IRIS, la Comunidad de Madrid ha desmantelado 67 núcleos chabolistas, lo que significa más de 5.000 personas que han dejado de vivir en chabolas para hacerlo en viviendas dignas. Y hay que decir, y eso es lo que a mí realmente me llena de satisfacción, que más del 98% de estas personas la integración ha sido positiva. Y esa adaptación favorable prácticamente en el 100%, para ser exactos, en el 98%, hay que decir que sube al 100% cuando hablamos de los niños en edad escolar. En el 100% de los casos se han incorporado al sistema educativo. Por lo tanto, yo creo que es conveniente que los madrileños sepan que hoy prestamos en la Comunidad de Madrid atención social a 2.574 familias, hacemos el seguimiento educativo a 585 menores. Y la Consejería de Vivienda atiende a más de 2.400 chicos en edad de escolarización obligatoria que proceden de núcleos chabolistas y que están matriculados en 600 centros educativos de nuestra comunidad. Muchísimas gracias.